lo bueno que tiene ya es que relativiza todo cuando hay algún problema siempre te te hace ver en la parte positiva bueno a mí me hace reír de orión es su seriedad porque porque real es un muy serio pero pero no sé es muy gracioso o sea no me gusta su personalidad porque siempre me pongo a mí a reír me río mucho con ella cuando llama a mí por ejemplo y dice que tan loca hola esto me río mucho yo cuando mandas los audios de whatsapp que siempre me río un montón cuando estoy nervioso y no sé qué hacer alguna vez él ya me ha dado algún consejo es ya a mí me gusta todo de él es súper majo y me gusta mucho estar con él en mi luz me gusta por ejemplo que aunque no somos de la misma cuadrilla y no pasamos mucho tiempo juntos cuando estoy con él y ve que estoy triste se da cuenta antes se da cuenta antes menos que ninguna de las amigas muchas cosas siempre cuando yo quiero una cosa yo llamaría y siempre ayudan también es una persona muy sincera muy abierta y una persona muy voy es un amor tiene una mente muy abierta en el sentido de que no no hay ninguna barrera no que impone a conocer otra persona no si no es más voy a conocer y luego juzgar no así que canta muy bien canta muy bien no hay otra persona no es aún así que no hay nadie me quiere un corazón y yo no hay nada que hay que estar